Minuto con nuestro Mundo Girasol Para hablarte de salud y bienestar Bienvenidos a nuestro Minuto Mundo Girasol Donde te enseñaremos hoy a preparar unas deliciosas galletas navideñas Ideales para decorar con tus niños en casa y compartir en estas fiestas especiales Vamos a empezar mezclando la harina, polvo de hornear y la sal Aparte mezclaremos la margarina girasol y el azúcar Con la ayuda de una batedora a velocidad media procedemos a mezclar hasta obtener una consistencia esponjosa Una vez lista agregamos los huevos y extractos Ahora poco a poco agregamos la mezcla de harina Cuando los ingredientes estén bien incorporados te debes refrigerar por una hora Tira la masa y elabora tus muñequitos de navidad Hornea tus galletas de 8 a 11 minutos en un horno a 180 grados Cuando nuestras galletas estén frías vamos a decorarlas con un glaseado real Que realizamos batiendo por 7 a 10 minutos Azúcar impalpable, merengue en polvo y agua Síguenos en nuestras redes sociales y pronto compartiremos nuevas recetas ricas y saludables En nuestro minuto Mundo Girasol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!